Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Valkyra Z3 con Cristal Hola 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 Y chicas, hoy tengo que enseñaros una cosa que acabo de descubrir, super guapa, porque no lo sabía Y justo antes de, pues bueno, de empezar el vídeo He hecho una cosa sin querer Y lo he descubierto Nada, lo he descubierto hace un minuto En serio, eh, un minuto Os lo voy a enseñar Pero primero tenemos que llegar a un reto de mil pedazos de likes ¿A que sí? Sí Ay Y chicos, atentos a Twitch que hacemos streamings avanzando en la casa y todo A ver, eh, necesitaría algo, porque mirad, mirad, mirad lo que hay aquí Mirad lo que hay aquí ¿Qué hay? ¿Ay? ¡Ay! 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 Jejeje, que bonito A ver, utilidades tal y cual, vale Creo que con esto Mira, 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 mira Le puedo poner un cofre dentro Espérate, tiempo de combustión Y una montura Un momento, un momento, un momento Vale Yo pensaba A ver A ver, a ver, a ver Le puedo meter cosas Y si no tiene cofre No le puedo meter nada Y si le meto más cofres Espérate, 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 espérate Y si le meto más cofres Puede llevar más Eh... No O sí Depende del cofre Puede ser Ostras, es que mira Puede llevar hasta 6 cosas Y tiene pinta de que puede llevar 12 Hasta 17 Guau Puede llevar varias cosas Pues me haría falta Una pequeña montura Para mi bichico ¿Vale? Y... Y... Quita Quita No le puedo ni dar yo, ¿sabes? Mejor Así la crueldad con los animales Se termina en el mundo Si no le pudiéramos dar Jejeje Mira que guapo Le he puesto la armadura Le he puesto la armadura Está con la cabeza gris Porque le he puesto la armadura No es montura Es armadura lo que le puedo poner Tremendo Pues este de algún modo Lo sacaré, ¿vale? Me lo sacaré Tiene 45 de vida Me lo sacaré aquí fuera con el dragón Lo que pasa es que Él viene a mi lado Batallando No viene, digamos Lo que viene siendo A... Con la montura Etcétera ¿Me ataca? No te hace nada No te hace nada ¿Pero se puede saber Cómo lo ha obtenido? No cabe Pues se lo voy a explicar, chicos Con el liganites Con este objeto Con Shadow Soul Stone Vale Con esto Lo he podido poner en el mundo Impresionante, ¿verdad? No sabía lo que era Me gusta, me gusta Me gusta mucho ¿Esto qué era? Estoy en taco Vale Pues me gusta mucho Es una Shadow Soul Stone Y no sé si tendré Alguna Soul Stone Más por aquí ¿Qué? Yo tengo muchas cosas Delicaditas ¿Cuál es? A ver, a ver La que tengo abajo A ver Esta, la que tengo tres Clic derecho Y lo tienes Y es tremendo, chaval Es muy tremendo Y chicos Hoy tenemos que hacer Un par de cosas Importantes A ver Del... De lo del Portal Gun A ver, hay un dilema ¿Vale? Yo me haría Las torretas Que tengo para hacerlas ¿Vale? Sentry Turret O... Vale, hay un diferente Vale, yo me haría esto Que es defensa Para la casa Pero... Hay un pequeño dilema ¿Vale? Mira, vamos a hacerlas Vamos a hacer una defensa Bastante buena Porque como hay tantos bichos aquí Pues digo Que leches Nos hacemos unas buenas defensas Y ya está Entonces Como tenemos esto Y tenemos obsidiana Nos vamos a hacer unas defensas Tochulas Mira Pam Que yo sé que vamos a perder Vamos a perder defensas Por el camino Lo sé Mientras no me la robe nadie No vamos a tener problemas Si me la roba Si me la roba alguien Ya sabemos que pasa Con la gente que roba Pues mira, chicos Vamos a venir por aquí Vamos a venir por arriba ¿Y estas torretas Que van a hacer? Muy fácil Y sencillo Y para toda la familia Estas torretas Mira el pajarraco este, tío Estas torretas Van a hacer esto Apunta ¿Funcionas o no? Pero dale Torpe Otra ¿Cómo que buscáis Come over here? No, el sonidito es De la sentry turret A ver I don't blame you I don't blame you Oh, oh, oh Chicos, eso sí que debería de funcionar ahora Dale, bicho Ahí está, ahí está, ahí está Pero ¿Por qué cae? Pues creo que el fantasma le da Pues oye Mejor que le deis dos, ¿no? Toma, toma, toma Toma, toma ¿Habéis visto, chicos? Lo que pasa es que no sé por qué caen súper rápido, tío Aquí, en mi habitación Entra en mi habitación Seguridad, seguridad Son súper seguras, tío Toma Toma Ya está, ya está, ya está Entra, entra, entra Entra No, no, no te hace nada esa Mira, no te hace nada Acércate Qué miedica eres, eh Ya está La he quitado, la he quitado No sé por qué, chicos Con nada se quita ¿Vale? Con nada se quita Y me parece un poco Me... ¿Vale? Que se quita así de fácil con nada Hombre, esto es un sistema de seguridad Bastante guay Digamos Toma, 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 toma Toma, toma, toma Seguridad, seguridad, seguridad Seguridad, seguridad, seguridad No, hombre Es que... Que muero Que se la carga Que se la carga Vale, pues quítate Porque voy a poner seguridad en mi cuarto Tremendo Por cierto, acabo de caer Que esto iba a ser un patio Y acabo de hacerlo O sea, hice la decoración Como, bueno Las paredes como si fueran un muro Pero bueno Puede ser algo distinto Igual a la vez Vale, a ver Eh, pongo esta aquí Pongo esta aquí Pongo esta aquí Tenemos seguridad Que flipas ¿Vale? Cuidado, cristalera Aquí también voy a poner seguridad Espera, espera, espera No me estoy rotando No, porque me pico mucho Aquí también voy a poner seguridad Jejeje Mi casa tiene que ser la más segura Uy ¿Te hablan, sabes? Oh Sube, sube, bicho Sube, sube, sube Que vas a flipar Yo pensaba que era tu bicho Que me había hablado Sube que lo vas a flipar A ver, seguridad Seguridad, por favor Seguridad Seguridad, por favor Seguridad No detecta bichos Ahora Toma, toma, toma Toma, mira como lo aleja Mira como lo aleja Toma Toma, toma Si que llega lejos, loco Buena, buena y bonita Ay, que le queda de vida Solo uno Es que solo tiene uno de vida Vale Y la de I'm different ¿Qué pasa, chicos? Cuando esa de I'm different Eh, ¿qué pasa? Tiene más Defective turret Ah, si la quemo Pero si la quemo la rompo Por eso lo de Defective, ¿verdad? Digo yo, no sé Pues estos chicos Las torretas, a ver No cuesta mucho hacerlas Vale, sinceramente No cuesta mucho ¿Qué hay aquí, tío? ¿Qué escuchas? Será mi bicho No Espérate ¿Y mi bicho? ¿Y mi bicho? Hola Aquí No serán incompatibles unos con otros ¿Verdad? No se pelearán ¿No? Ay, va Que sí, que sí Que no Vale, pues pondré No Mi golem no, eh No, aquí no Quita, quítate Quítate Mi golem no, ¿verdad? ¡No! Que le da mi golem Vale Pues me las pongo en el salón A defender Mira Hijo mío ¿Pero cómo quieres tener la casa más segura? Que no podemos ni entrar para estar contigo Decoración A tope Ala Triple decoración Jejejeje Aquí no entra ni el tato Chaval Quien me quiera robar algo va a sufrir Por lo menos sufre, ¿sabes? Hombre Ay, qué asustos me has dado, tío No estoy acostumbrado a verlo Y ahora me asusta Am, 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 am Vale Necesito cocinar doble Y chicos Vamos a ver una cosa muy importante Vamos a comprobar a la gente Porque ya como todos sabéis Yo esto lo estoy grabando el día 25 Pero es día 26 Cuando lo veis vosotros Menuda charla Se pegan Searching Está buscando a gente a la que aniquilar Vale Ah, chicos Lo he dicho, ¿vale? Eh, sabéis que esto es Toma, toma, toma Nunca te ría de mis máquinas Pues me voy a mi sala No, a mi sala no Salgo de casa Salgo de casa Cierro la puerta Y chicos Ya sabéis que eso Si lo estáis viendo el día 26 Significa que el último día Era día 25 Para dejar las equipaciones En lo del torneo Sabemos que había Penalización Lo avisé Varias veces por el grupo Si la gente O no entra O ni siquiera nada O nada de nada Y no se entera Porque no quiere No es mi culpa Así que vamos a ver Chicos En la sala de ganadores Están los cofres Vamos a ver Quien ha dejado sus equipaciones Y vamos a ver Cuanto han dejado de equipación ¿Vale? Preparada cristalera ¿Quién crees que no ha dejado su equipación? Venga, apuestas ¿Tu dios? Hmm No sé si alguien más Yo apostaría por él Vale Está lloviendo Vale Gente Que no haya dejado Su equipación Chicos Va a ir Con lo que haya dejado Si le falta alguna parte La voy a poner yo De iron ¿Vale? Gente que no haya dejado nada Va a tener de iron ¿Vale? Y el resto Con lo que haya dejado Y yo creo que no lo dejé exactamente Todo, todo, todo Pero creo que sí que dejé cosas Vale Empezamos por tu dios Tu dios lo ha dejado Totalmente todo Le faltan flechas Porque máximo era un stack Pero tiene 23 flechas Chicos Quiero que Tengáis muy en cuenta Estas imágenes Porque luego No quiero que en el torneo ¿Vale? En el torneo Lo que haremos será que Antes de empezar el torneo Revisaré los cofres ¿Vale? Tendré la captura de pantalla De cada uno delante Quiero que me paséis Una captura de pantalla Chicos En twitter Pero una captura de pantalla Con todos los números Es decir Me ponéis simplemente El inventario de arriba Y aquí al lado De cofre Ponéis aquí al lado El nombre Ponéis Tu dios C ¿Vale? Y esta pantallita Luego otro cofre Por ejemplo Mister Locato 86 Y me pasáis una imagen Con todos los mini Minis de esto Con todas las partes Estas chiquititas Recortadas ¿Vale? En una sola imagen Me lo pondré Y comprobaremos Que todo el mundo Pues que nadie haya metido Nada de más Que no le toca Vale Cofre de tu dios C Lo tiene todo Con 23 flechas Perfecto Cristal No me creo De verdad No, no, no Ahora ya te callas El día 26 No me creo De verdad Y te lo digo De verdad Me parece súper mal Que no hayas dejado nada De verdad Me parece A mí me has fallado Muchísimo Me has fallado muchísimo Que hemos dado Desde el día Hemos dado más de una semana Me parece tristísimo Que no hayas dejado nada No, ahí me has fallado A mí, en serio Me has fallado a mí Y para mí Para la serie He fallado, eh Yo tengo todo Con dos arcos Solamente que 11 flechas Porque sinceramente Se me pasó Pero las 11 flechas Es lo de menos Porque si me disparan flechas Puedo ir cogiendo ¿Vale? Así que yo lo tengo todo Con 11 flechas Me parece tristísimo De verdad No me lo esperaba No lo sabía, eh No lo sabía Me acabo de llevar un chasco Me acabo de llevar un chasco Porque pensaba Que podía saber entrar En cualquier otro momento Chasco de la leche Vale Dani lo ha dejado todo Con todas las flechas Dani lo tiene todo ¿Vale? Ahí está Sonin Igual Otro chasco bastante gordo Había más ilusión De la que... O sea Pensaba que había más ilusión Y más de esto De lo que había Sonin nada Vacío Kiro lo ha dejado todo Muy buena Kiro Y Meri lo ha dejado todo Con todas las flechas Chasco gigantesco Por tu parte Y bastante chasco Por Sonin Sinceramente Yo soy sincero Vale Pues mira chicos Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Me voy a poner El game mode 1 Y vamos a... ¿Qué? Si no he terminado El día todavía Este vídeo Está grabado El día Estamos al día 25 Grabado el día 25 Sí, mira Vamos a dejarlo ¿Vale? Porque esto está grabado El día 25 El día 25 A las 12 de la noche Es decir Tienen hasta hoy Realmente para dejar las cosas Vamos a ver si Estas dos personas Lo hacen Entonces por esa regla de 3 Yo tengo tiempo A dejar mis flechas Con lo cual un barra home No, barra home no Que para eso tengo el warbook Barra home no Que para eso tengo el warbook A casa Podría haber puesto un portal Las torretas Como están ahí hablando Solas Vale, a ver Puedo poner las flechas Si cristal lo deja O no lo deja Ya lo veremos Si sonido lo deja O no lo deja Ya lo veremos Y aquí le falten cosas También Pero de verdad Que a ultimísima hora De verdad Que chascazo Vale, pues quiero que me pase Esa imagen, chicos Yo esta noche Me pasaré ya A ver Lo último que hay De todos modos Pasarme las imágenes Con todo eso Vale, y a ultima hora A ultima hora Me pasaré A ver lo que hay Sala de trofeos Hasta aquí Era la de los ganadores Vale, a mi me faltaban flechas Pongo el stack Me sobran estas Lo tendré absolutamente todo Vale, repasamos Un stack Vale 45 Vale Nada Vale, el stack Yo he dejado el stack Nada Y tu dios Ha dejado hasta 23 Vale Pues por aquí vamos a dejar El capítulo, chicos Bueno Chasco Bueno, si puede ser Chasco Hasta ultima hora Lo pueden dejar Pero bueno No pasa nada Pero bueno En fin A ver si esta noche A las 12 de la noche Se puede decir El día de ayer 25 A las 12 de la noche Que es día 26 De hecho puede ser Que hubiésemos hecho Un streaming De Battlecraft Vale Con lo cual Como lo haremos Por la tarde Lo veremos O sea Ayer por la tarde Seguramente ya hubiésemos visto eso En caso de que hubiese salido Del streaming de Battlecraft Así también Pues quieras que nos vamos viendo Si entran o no entran A dejar las cosas Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Vale Sencillito Con mascotas tal y cual Pero es que lo bueno Y lo gordo Se reserva Para estos siguientes capítulos Que vienen Que van a ser Bastante guays Os aviso Apoyad a tope la serie Y nos vemos chicos En los siguientes vídeos Bye bye Adiós Adiós